Buenos días. Buenos días. Ya estamos en ruta un día más y vamos hoy por la mañana al supermercado a comprar un poco de comida porque hoy esperemos acampar en un lago y en un lago hay un camping pero tampoco hay mucho más. Así que vamos a aprovisionarnos para dos días y vamos a ver lo que hay dentro. ¡Gracias! Mi nena nos ha comprado unos zurullitos. A ver qué saben. ¿Veisí? No veisí. Sabe azúcar... ...morino. O sea, miel de caña. Sí, miel de caña. Pues estábamos pedaleando y nos hemos encontrado con esto otro tren que en este caso no pertenecía a un camping sino es un rider house y de paso va a explicaros qué es un rider house que eso es un tipo de alojamiento para sobre todo para moteros y entonces pues eso son alojamientos sencillos. Y bastante asequibles que normalmente usa la gente que viaja en moto pero bueno cualquier persona o por supuesto los que viajamos en bicicleta podemos dormir en estos sitios. En este caso no es gratis como ayer cuesta 300 yenes que son dos euros y medio una cosa así pero bueno en algún momento dado igual utilizamos un rider house de estos. ¡Suscríbete al canal! Bueno ya hemos terminado la jornada de hoy de pedaleo y hemos llegado a este camping con baños, cocina, Israel, más cocina y ya está. Vamos a comer ahora y luego os enseñamos más paisajes de por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!